A primera hora salimos de Nueva Choc, camino de Moukfría. Ya llevamos el coche arreglado, se va a cambiar en Bragué. Ayer tuvimos una cena estupenda, hemos dormido en un hotel, nos hemos luchado y somos casi personas. En la panadería han intentado limarnos, como casi siempre, pero no se lo había hecho más de lo estrictamente necesario. Yo creo que es una ciudad bastante fea, donde hay muchos animales por las calles. Cabras, ovejas, burros, gallinas, se mezclan con la gente. Y los hoteles son extremadamente caros. Nos gusta un hotel ultra cutre y me ha costado la habitación, 55 euros para individual. Un hotel de gente nos pedía 180 euros por la habitación individual. A pesar de que hace una semana o poco más ha habido un golpe de estado, no parece que haya mucho, mucho lío. El Moukfría funciona a la preferencia de peso, aunque no siempre. Estaba pensando en los R12, esos machos. A esos no les puedes amenazar cuando les ha dado un golpe de chapa, porque es que se la buja, vamos, se la reface un plan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!